Vamos con el recuento de marcadores 23 aciertos, 2 errores y te queda la C Con la C, fresa, vainilla y... C... cereza Incorrecto Continuamos contigo Nati Recuento de marcadores, 24 aciertos y te queda la B y la P ¿Preparada? Con la B, bebida refrescante que se prepara batiendo leche con fruta o otros ingredientes Batido Correcto, con la P, bebida refrescante de pura leche de vaca Puleba Correcto ¡Bien! Continuamos aquí Gracias ¡Bravo! Alguien vamos a que los batidos puleba ¡Felicidades! ¡Bravo! Estos batidos son algo especial Son batidos puleba Donde yo quiero me lo puedo tomar Batidos que se llevan El de cacao está para fumar Son batidos puleva Dos cereales que buen rollo me da Son batidos puleva Todos saben que abrir el tapón Me da energía con mucho más sabor Su ritmo engancha, no puedo parar Con las filas cargadas a tope me pongo a funcionar Uh, ah, son batidos puleva Uh, ah, son batidos puleva ¡Te va!